Ay, no, está otra vez tocando la flauta. A ver, a ver, ¿me escribió? No sé, pero no quiero ver porque me emociono. ¿Sabes qué? Mejor lee la duda porque yo tengo las patas luces. Ahí te va. Despacio, despacio. Así ya casi, ya casi, ya merito, ya merito. Despacio, despacio. Cuando te riges vas a sentir solo una chispa, pero no te espantes. Despacio, eso es todo. Ahí está. Ahí bueno. Esto es a lo que yo llamo el efecto dominó. Si se cae uno, pues se caen los demás.